comencemos Miss Arrello Génesis Navidad Miss Cabábanas Salimán Arrello Génesis Love y'all Mucha panciares Thank you Thank you Thank you Thank you I got a little bit Nasty ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo más importante que mi madre y mi abuela siempre me enseñaron es a ser feliz. Ser feliz porque eso es lo que te lleva a cabo todos los días, a levantarte con ánimos, con ganas, a ser hacia adelante. Y ser feliz, ser feliz es la palabra que yo diría que elegiría, ser feliz. Muchísimas gracias. En estas cuatro finalistas se encuentra la próxima soberana y representante de Puerto Rico para el Mundo en el próximo centamen, Miss World. ¡Ganadora de Miss Mundo de Puerto Rico 2014! ¡Génesis Tavira Arroyo! ¡Génesis Tavira Arroyo! Muchísimas felicidades, Mundo de Puerto Rico 2014! ¡Génesis Tavira Arroyo! Ganadora Miss Mundo Puerto Rico 2014 Una noche espectacular En nombre de todos los que compartimos este escenario Agradecemos su sintonía Y que viva la reina Eres instávila Miss Mundo de Puerto Rico 2014 Nos vemos en Londres Para el certamen Miss World 2014 Por aquí, por Univision Puerto Rico Y a continuación, una edición especial de las Noticias Univision Con las primeras reacciones de nuestra nueva soberana